muy buenas que tal estáis bienvenidos a mi canal vamos a seguir con captain shubasa episodios shubasa nos quedamos pues en el primer partido final del torneo regional de shizouka e ir al siguiente partido si vamos a vamos yo tengo ganas de jugar ya un partido de verdad no tengo ganas de más tutoriales ni nada tengo ganas de enfrentarme a gente ver el nivel de dificultad que tiene el juego y ver cómo me cómo me tengo que emplear julio comienza el torneo el torneo regional de shizouka con el cielo despejado y veraniego cuál de estos institutos nos representará el campeonato nacional de este año no cabe duda de los favoritos son los actuales campeones de secundaria no en vano secundaria nashura todavía no ha caído derrotado desde que su capitán shubasa osora subió al equipo por si fuera poco el combinado estación de historia al ganar el campeonato nacional los dos últimos años que empieza la ceremonia de inauguración aquí está la bandera del torneo el capitán shubasa representa el vigente campeón el secundaria nankatsu y va a entregarle la bandera del torneo y sigue este año la bandera va a ser nuestra pero qué dice guardatela por si llegas a la final pero que te gusta alardear muy bien llegaremos a la final y llegaremos con más diferencia de goles ya vale crees que vamos a perder contra vosotros demuéstralo porque no nos apuntamos el perdedor deberá hacer lo que diga el ganador genial me apunto tengo que llegar a la final vamos a hacer que muerda en el porvo vais a ver qué vaya ya veo que sigues con esa sonrisa confiada no cantes victoria cuando llegue a la final me ocuparé de borrarle esa sonrisa de la cara y te enseñaré que se sienta al perder mune masa de la asociación con presa de fútbol ayuda a su basa participó la selección de japón él se quería ir a brasil lo vimos en el vídeo anterior y bueno quien conoce la historia el mes que marca el inicio del torneo regional de shizouka el secundario no sube aparte como favorito y con su basa como líder del equipo avanzó con paso firme por el torneo el mismo torneo el secundario otoma reforzó su defensa con urabe nakadami tiki tiki conocido como el cuarteto otomo por su parte nita el delantero notó varios goles que le permitieron avanzar por el torneo sin contratiempos y llegó la esperada final el día destinado para se presentar ese enfrentamiento titánico vale está en la final supuestamente no de secundaria no escucharme chicos hasta ahora los rivales del torneo no han sido gran cosa pero el otomo es diferente no le hemos metido ni un solo gol en todo el torneo su estrategia se centra en defender el cuarteto otomo y su enorme portero forman un muro infranqueable que para en seco cualquier intento de ataque y ahí es cuando su veloz delantero nita empieza a tirar puerta con toda su fuerza el chico corre los 100 metros en 11 segundos es una estrategia sencilla para eficaz su poderio defensivo y vertiginosidad ofensiva son los niveles nacionales sin duda mantener la concentración vale entrenador puedo jugar el centrocampista defensivo quiere marcar a nita quiere defender a nita su basa si me limito a atacar nita será el único delantero de tomo y será imparable además si hubiese visto esa mirada me está desafiando y quiero responder a su prueba a su provocación vale seguiremos tu plan a todos os parece bien sí vale pero tío pero pero por qué defiendes chicos hoy conseguiremos nuestro tercer título vamos a ganar sí bueno vamos a intentarlo por lo menos este último año hemos trabajado muy duro para superar a nankazu y hoy vamos a cumplir nuestro objetivo después de tanto entrenar nankazu no sabe lo que le espera este año le pasaremos por encima e iremos al campeonato nacional si mira y aprende su basa es nuestro momento bueno empieza el partido no vamos a ver qué tal se nos se nos da a ver si empezamos ya tío que quiero jugar joder quiero disparar chutar pasar centrar ha llegado el momento amigo en la final del torneo regional de shizuka el trampolín para el campeonato nacional de secundaria entre los 11 iniciales de ambos equipos tenemos algunos de los mejores jugadores que hemos visto en mucho tiempo la estrella del partido su basa y nita coincidieron en el equipo juvenil en nankazu sc por si fuera poco su basa era el capitán de la parlantilla que ganó el campeonato hace tres años nita logró repetir de la misma hazaña al año siguiente para como casi todos los compañeros subas en aquel entonces jugaban ahora en el secundario en el secundario otomo este partido se ha recordado durante años amigos quienes se proclaman a los reyes del fútbol de shizuka los invencibles de nankazu o las estrellas emergentes del otomo que comience el partido venga vamos al leo por dios marlender vosotros tenéis la culpa de que queramos acabar con el nankazu en el torneo nacional de fútbol siempre os elegían como los mejores jugadores y nosotros éramos más la sombra éramos nadie eso la necesidad de ser alguien es lo que nos ha traído hasta aquí y en cuanto a ti su basa está de unidad entrenando como un objetivo eliminar al nankazu y derrotarte hemos trabajado al máximo todos los días para que no puedas superarnos para poder reaccionar a tus finales hemos entrenado tanto todo el año puede que no tengamos tu calidad pero nadie entera más que nosotros bueno nos llevaremos la victoria a casa vamos allá sí let's go al fin podremos ver a su basa honora sí por fin este era el portero este tío que no me acuerdo el nombre jugar tutorial hacer entradas que no tío pesadilla loco que no voy a jugar más tutoriales voy a gestionar la plantilla a ver si hubiera algún defensa ahí vale 30 30 30 creo que sea mayor de 30 algo que sea menor de 30 para esto hay que jugar ya comenzamos el partido contra el otomo centro capital de otomo invierno del cuarteto otomo entreno duro para competir como los veteranos de nankazu vamos a ver qué tal se nos da el partidillo no sé si el modo historia si perdemos avanzamos o no avanzamos no tengo ni idea así que vamos a ganar siempre vamos a intentar ganar siempre mejor dicho y vamos a ver qué tal venga empezamos si hace cierta jugada en episodio se vaya puede haber cinemáticas y vídeos especiales que recrean escenas famosas de la serie puede consultar los requisitos para desbloquear estas escenas en el menú colección tal ganar los partidos vale vamos al lío vamos a poner una un desborde hay que tener cuidado vale vale primer vamos chubasa te voy a enseñar lo bueno que soy comete esa vale ya empezamos empezamos duro empezamos un poco vaya no está mal chubasa he intentado apuntarte la cara para marcar si esquivabas el balón pero has conseguido controlarlo está claro que no piensas rendirte gracias nida que que subida me hacía sentir así vale corner que hay que hacer que hay que hacer dale a todos los botones no abajo gilipollas vaya tela con los pases al hueco que te estás sacando hermano vale corre que está solo no uy por qué no lo coge bueno tío vale es que la marca la marca va a tener que ser con la marca va a tener que ser con su basa si no me revienta hay que darse prisa tío hay que cubrir hay que cubrir bien buah tío no tío estamos marcado otro y me ha hecho el cambio automático tío páralo bro páralo no uff vale me voy a centrar vale tengo que estar como más cerca para hacer ese tipo de tiro parece que cojones donde estoy vale vale donde está su basa tío está cubriendo tío es que estoy jugando entre comillas sin oliver vamos oliver bro haz algo no tío estaba demasiado lejos uff le he quitado el balón justo a tiempo vale es que no tenía esencia tío es que el problema es no tener esencia zona v defensa esto que cojones y oliver otra vez tío dispara es que no te puede disparar no te va a hacer el tiro al arcón de donde le dé la gana ¿sabes? no te va a hacer el tiro al arcón otro tiro más y estoy reventado otro tiro más y es gol otro tiro más y es gol os lo digo ya vale para el segundo consecutivo no no tío no entra bro que va tío vale una cinemática venga su basa intento superarnos me acuerdo de esto perfectamente tío me acuerdo de esto perfectamente tío como si fuera ayer no joder tío le he ido a pasar le he ido a pasar a oliver tío le he ido a pasar a oliver tío y ha hecho lo que le ha dado la puta gana me cago en 10 vamos vamos corre cámbiate cámbiate bro cámbiate bro partera hay una chilena guapa algo vale podría verla vale si la ha chado no puede centrar no puede centrar otra vez le pasa la pelota tío no puede chutar vale buenísima no puede cargar el tiro tío lo más importante ahora mismo del partido es que no cargue el tiro vale zona V perfecto ahora estamos cargando la de todos vamos vamos tiro fuerte lo para vale sigue corre ay tío que mal vamos 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 hay que chutar hay que chutar mucho para gastarle al portero para gastarle la energía al portero pero le queda le queda poquita hay que seguir tirando tiro bala vámonos tercera vez que lo hago tengo que marcar grande vámonos es tu momento no puede tío está reventado el pobre no vamos vamos no tío no puede cargar no ahora sí ahora tiene que entrar ahora tiene que entrar vale le hemos gastado le hemos gastado toda la defensa y tenía que entrar pero tengo que intentar marcar con Oliver a ver si desbloqueamos cinemáticas o algo de eso tío vale justo a tiempo hemos acabado ¿no? la primera parte vale al final de la primera parte el campeón del año pasado termina la primera parte con ventaja en el marcador muy bien buen trabajo mira ha traído limones miel y azúcar venga a comer sí entrenador estupendo gracias vale seguí así en la segunda mitad vale que mal hemos dejado que se pongan por delante es culpa mía si hubiera Nita relájate nosotros defendemos y tu marca ese es el plan solo tenemos que hacer que funcione ya esto depende de mí tanto si ganamos como si no pero no puedo deshacer que eso pasa yo solo ¿qué puedo hacer? con mi velocidad debería poder zafarme de él aunque sea un momento ¿y si lo vuelvo a dar el pase en el momento justo? no, no necesitamos más tiempo mi única opción es realizar un tiro impalable conseguiré poner en práctica esa técnica Nita es el momento vamos tengo que hacerlo tengo que hacerlo vale tenemos que cuidar de él tío es que la defensa tiene que ser brutal tío la defensa tiene que ser tiene que ser una defensa férrea vale oh no tío le he dado otra vez no he podido esquivar oh tío debería haber esquivado el segundo también debería haber esquivado el segundo tío pero tío no te vayas no te vayas bro no tengo tiro no tengo tiro especial claro estoy reventado ahora sí tiro bala revienta ahí no, no entra no puede entrar no no hay que centrar tío oh larguero qué cojones tío cómo ha pegado el larguero bro no Nita ahí atrás no hace nada tío Nita tan para atrás no hace nada oh oh ahí sí ¿ves? ahí se hace pupa vale zona V vámonos ahora sí revienta estamos a punto de uf hay que entrar hay que buscarlo oh no tío no tío bueno la primera a lo mejor no me marca ¿no? vale uf buenísima no estoy haciendo mal tío vale perfecto buenísima buena ahora es el momento revienta ahí suelta suelta la pelota ahí está no hay que ir ahora como chuta el gol ojo el gol este sí es gol entra 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 ah pues mira no uf esfuerzo increíble no sé yo yo creo yo creo que ya estoy frito se va tío uf hay que defender no no buah tío vale vamos a ver si puedo buenísima y ahora tengo que chutar como sea tío el tiro mételo mételo bro grande el gol del vínculo buenísima muy buena vámonos formación defensiva vamos a defender un poquito que vamos 2-0 vamos oh hay que tener cuidado con la carga avienta ahí pero tío y por qué no hacer a chilena esa mítica de la serie en plan cuando lo coge en el aire tío tiene que entrar vamos 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 a la chilena me hubiera gustado me hubiera gustado que hubiera hecho en plan la chilena tío él tiene que marcar el nita tiene que marcar para ser algún tipo de vinculación o algo también ¿no? sí este sí entra este sí sí entra ya si entran ya cualquier tiro especial tiene que entrar por el hecho de que ya se le han gastado la fuerza a los porteros la barra de esencia no me puedo no me puedo confiar tampoco eh gente no hay que confiarse tío ostia del tirón en plan empalme what the fuck vaya tela compadre con la reventadera ¿no? ¿crees que lo sé? lo sé mejor que nadie pero para superar a Subasa tengo que hacerlo ¿qué dientes tramanita? no hemos practicado eso demasiado avanzado no lo sé tenemos que seguir pasándosela en nuestra mejor opción Kurapeng vale parece un cuando un equipo manda el balón fuera de la línea de fondo el portero lo vuelve a poner en el juego de la portería los controles son iguales que en el pase puedes tirar y hacer movimientos ¿vale? vamos a darle fuerte vale buenísima estamos defendiendo mucho tío es que voy a poner desborde vale tengo la zona V por haber hostia no con mi vida no puedo chutar ¿eh? no puedo chutar bro vale buenísima vamos a ver si subasa el balón en mi amigo ha aparecido ahí algo como buenísima hay que seguir ¿no? vale se acabó pilar del partido el secundario Nakazu se alza con el torneo regional por tercer año consecutivo y pasa al campeonato nacional el partido podría haberse adelantado para cualquiera pero el secundario Tomo se ha quedado sin fuerzas vale 3-1 no ha estado mal ha costado un poquito de trabajito aunque parezca que no ojo ya lo digo yo que ha costado un poquito de trabajito cuarteto o Tomo no sé por qué no dan ese trofeo en plan primero amigo de subasa y compañero de equipo bien bien próxima parada del campeonato nacional lo sentimos Nita te hemos fallado pues no después de todo he perdido el partido contra subasa pero tras el partido he tomado una decisión a partir de ahora mi meta será volver a jugar contra subasa y la próxima le ganaré yo en el caso es un buen equipo me alegro de haber venido hasta aquí para verlo sí pero vamos a ganar ¿vale? exacto lo que necesita subasa ahora mismo es alguien como tú ¿quién eres? represento la asociación japonesa de fútbol vosotros sois Hiroshi Shiko del secundario irado sé que estuviste en el torneo regional del año pasado ya entiendo tú también estás analizando en primaria subasa tenía rivales de altura pero en los dos últimos años su calidad los ha dejado todos muy atrás sin embargo subasa ha jugado hoy contra Nita un rival muy fuerte al que nunca se había enfrentado seguro que el primero en disfrutarlo todo esto es el propio subasa si subasa quiere mejorar aún necesita más rivales como Nita por eso tengo muchas expectativas puestas en ti Hito bueno no me gustaría decepcionarte vamos a poner el fin de la aventadura de Nankatsu Ishika Urabe hemos perdido Nankatsu ha sido un rival demasiado duro para nosotros tal y como prometimos el perdedor a lo que diga el ganador tú dirás no pasa nada Urabe déjalo no tiene importancia no no era una apuesta entre hombres vale entonces tendréis que animarnos en el campeonato nacional ¿eh? ¿en serio? ¿eso es todo? bueno pues nos dejaremos los pulmones animando pero a cambio que no se ocurra perder no olvidéis que representáis a toda Shizuka Tsubasa hemos hecho la que hemos podido pero al parecer no hemos sido rivales para vosotros ganar el campeonato nacional es por nosotros Tsubasa si pierden no te le perdonare jamás chicos sois no os preocupéis vamos a por todas y ahora escuchamos a Tsubasa el capitán del equipo ganador en primer lugar enhorabuena Tsubasa muchas gracias tu siguiente paso es el campeonato nacional pero a qué jugador te gustaría enfrentar hasta ahora mismo a quien quiera enfrentarme de momento tendrá que ver Taro Misako ¿Taro Misako? ¿Prefieres Misako junto al que jugaste cuando estabas en primario tu antiguo compañero el mismo Misako? el único e inimitable pero si desapareció del mundo del fútbol te retorné a la ciudad de fútbol juvenil hay rumoros que dice que sufrió una lesión en la primera en la pierna durante la final y no pudo recuperarse no, no puede ser el Misako que conozco nunca dejaría al fútbol seguro que está en alguna parte jugando al fútbol estoy convencido si pasa dos horas ha crecido bastante desde la última vez que lo vi entrenador de la selección japonesa vale Misako había hablado mucho menos de un entrenador de Alemania bien hecho gracias Katagiri ¿cuánto tiempo? ¿cómo lleva Wakasaki lo de estudiar en Alemania? como siempre trabajando duro pasa bastante tiempo con profesionales y aprende rápido dudo que necesite mis consejos a esta altura ¿en serio? entonces lo único de que no se sabe nada es del compañero de su basa Taro Misako pero es como si hubiera desaparecido la faz de la tierra tras acabar primaria había oído que Misako se había cambiado de colegio porque su padre era artista este era Tom Baker creo que era es imposible que dejara el fútbol pero también me cuesta creer que no sepa nada de un jugador de su nivel eso significa que quizá si hola ¿cómo? ahora de repente aparece de repente aparece creo que se llamaba Tom Baker o Tommy Baker o algo así accedió al campeonato nacional al día siguiente los equipos vencedores del torneo original del país representan a su respectiva zona a nivel nacional los jugadores de todos los equipos han luchado codo a codo desde primaria y por ello destacan por su juego en equipo y los suyos tienen un ataque vertiginoso la defensa correosa saben trabajar en equipo oh que bueno los hermanos los hermanos no los hermanos no me acuerdo tío los de la catapulta evaluarte el equipo el 90% del gol del equipo se ha notado en el puerto de la zona de la región secundaria no representa a Osaka tras tres años consecutivos será secundaria y en Tokio estos que hemos visto antes los dos que hemos visto antes que uno de ellos es el portero y es una puta máquina estamos en los dos últimos compases del final de la región de Tokio Marlender en la primera mitad vimos a Astrid de Iuka jugadores de Toko y máximo jugador nacional de los dos últimos años aunque su rival no es nada menos en secundaria Musashi para dejar el fútbol durante años para recuperarse de una enfermedad de corazón eso os iba a decir ahora mismo este es el del corazón vuelve un genio del fútbol Jun Misugi regresa a los terrenos de juego solo puede jugar 30 minutos por un partido por su habilidad sigue siendo intacta parece que nadie ha dejado de jugar nunca hasta conseguir marcar los dos goles a Wasakitu el portero hasta entonces no había conseguido un solo gol en todo el torneo por fin ha llegado el momento de que se enfrenten esta victoria es mía no pienso perder contra Subasa ¿crees que voy a perder? he superado dos años de rehabilitación y pienso jugarme todo este año si perdemos no podré ir al campeonato nacional lo que impedirá enfrentarme a Subasa de nuevo esto no ha terminado vamos tengo que parar ahora es cuando le da eso te iba a decir ahora es cuando le da el problema del corazón ¿en serio? le ha pasado a Misugi se ha desplomado en el campo pierde el control el balón que tenacidad a pesar de haberse caído a Misugi logra pasar el balón vamos allá chico nos ha dado esta oportunidad ha llegado su vida por esto tenemos que marcar un gol tenemos que hacerlo motivados por la acción de Misugi de los delanteros de Misugi dan varios pases rápidos la defensa de los está desconcertada ya está todo depende de ti me acuerdo de esto perfectamente se me ponen los putos pelos de punta uno contra uno Wasagi se estira con toda por el balón lo tengo no vais a marcar ningún gol más ¿qué? ¿pero qué? lo ha parado ha parado el tiro la fuerza brutal de Usagi ha encontrado la presencia inolvidable de Wasagi imposible Misugi estoy bien ¿hemos marcado? lo siento ya veo el Misugi está sustituido ¿eso significa? madre mía final del partido al final y aunque Misugi ha jugado al solo literalmente el Musagi no ha podido imponerse al Toho el Toho avanza en la campeonata nacional por tercer año consecutivo podrá vengarse el secundario de los dos últimos finales perdidas esta es la final esta es la final bueno no está no está vuelto blanco Kojiro disculpa ¿quién es? esta zona es para jugadores y socios entrenador Kira ¿eh? fue mi entrenador el Takeshi y el de Capitán cuando estábamos en el colegio te despreocupaste de Misugi cuando viste como se echaba a perder ¿no es verdad Kojiro? no eres el chico que yo conocía te estás convirtiendo en un hombre cuando saltabas al campo las ansias de ganar borraban tu amabilidad menuda agresividad así era entonces ya sabes hubo una época en la que te habrías ido a marcar aunque el corazón de Misugi te hubiera explotado delante pero mantuvieron a tu familia a flote tras la muerte de tu padre incluso entonces practicaban más que nadie todo el equipo te admiraba por tu dedicación al fútbol más aún sabiendo por lo que estabas pasando parece que desde que te fuiste a Tokyo Academy te la meto ocupada en algo más que en el fútbol ¿qué ha pasado con esa garra? ese espíritu que tenía de niño ya no veo ese fuego en ti has perdido tu garra no eres más que un tigre domesticado a este paso Takeshi Rakeshizu y los demás van a perder la fe en ti al final nunca llegarás al nivel de Tsubasa además él no para de mejorar ¿qué? he abierto una escuela de fútbol en Okinawa pásate cuando quieras si no quieres perder contra Tsubasa ya sabes qué hacer ahora es cuando entrenaba con el agua y tal ¿no? en plan pegándole balonazos a las olas y toda la historia ¿me he convertido en un tigre sin garra? tanto se ha habilitado mi espíritu capitán Yuga en cuanto termine digamos este trámite de la historia lo dejamos ¿vale? para no sobrecargar los vídeos ¡toma! maldita de selva no sigues desviándose Tsubasa te hará algo de efecto a tu tiro lejano si consigue aprender ese tiro llegará a lo más alto es un nuevo tiro lejano el tiro con efecto es muy complicado Roberto no logro entender cómo se supone que debo darle el efecto al balón ojalá tuviera algo más que los cuadernos que Roberto me dejó ojalá estuviera aquí para enseñarme supongo que tengo que seguir practicando Roberto el año que viene voy a ir a Brasil cuando gale el campeonato nacional por tercera vez me iré a Brasil una vez más entrenador el capitán nos encontramos Yuga no está en su cuarto no sabía dónde está ¿qué estás haciendo justo antes de que empiece el torneo? seguramente fue a entrenar aquí a Okinawa ¿A Okinawa? ¿escuál fue un homenaje de Okinawa de Kozokira? sí, sí aquí es donde entrenaba con el agua ¿qué ocurre chicos? si os queáis podéis entrenar un poco no mejoráis nada vale estoy aquí entrenado a Okinawa así que ha venido Kogiro sí me acuerdo perfectamente de esto cuando los tiros cuando los tiros de recuerdo hola de Suitar Miseko entrenador del tigre vale diferentes recuerdos vamos a dejarlo vamos a dejarlo por aquí vale hemos ganado la final digamos de de aquella región de nuestra región y ahora vamos a empezar el primer partido del campeonato nacional de Japón espero que os haya gustado espero que os esté gustando la verdad que a mí me está encantando le falta un pelito vamos a decir que un 7,5 por ahora pero la verdad que por lo menos lo que me recuerda es un 10 un 11 un 100 así que bueno si os está gustando que dejéis un like que compartáis que os suscribáis para que pueda llegar a más personas y nos vemos en los próximos vídeos adiós chau 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 chau